Ay, ay, ay Pura rabia mi amor Yo ya no quiero saber más de amores Me considero un desdichado en el amor No sé ni cómo controlar mis emociones Si estoy borracho o estoy solo es peor Yo ya no quiero saber más de amores De esas mujeres que nos pagan con traición A cuántas veces entregué mis ilusiones Todo fue en vano y cometí el peor error Enamorarme después de tantas cicatrices en mi vida Después de que ya había ganado la partida Y por la vida siempre andaba tan feliz Para olvidarte Últimamente la he pasado en la cantina De pura rabia invitando un par de amigas Pa' que te digan que ahora estoy mejor sin ti Que hizo Jiménez De pura rabia te olvido mi amor Con el corazón Es que ya no quiero sufrir por tus besos No quiero mirarte, me duele el recuerdo Ya sufrí bastante y por eso te digo Que es mejor así Porque ya no quiero saber más de amores Damas y señores Hoy lo digo aquí Enamorarme Después de tantas cicatrices en mi vida Después de que ya había ganado la partida Y por la vida siempre andaba tan feliz Para olvidarte Últimamente la he pasado en la cantina De pura rabia invitando un par de amigas Pa' que te digan que ahora estoy mejor sin ti Y te olvido Tú me emborracho Tócale lindo mi guancho Tócale lindo mi guancho Desde el dián que te envié Y vas bien acompañada Y vas con él de la mano De repente te reías Te reo como miraba No es mi gran amigo Pero claro lo conozco Y no suelo ser aquel Que no le importa con quien Trato de ser respetuoso Ay pero ven tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Te lo juro Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más amó en el mundo Pero tengo respeto Por ese suerte Y si no fuera un caballero Te robaba Y no un beso Si no toda la semana Para hacerte el amor Y hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Ya lo dije Ya lo sé Por favor Por favor discúlpame Pero al menos ya lo sabes Que si vas yo voy también Ya mejor me callaré Ay pero ven tantito Es la única vez que te voy a contar Mi secreto Si no tuvieras compromiso Te perdería el respeto Y si no fuera un caballero Y si no fuera un caballero Te lo juro Te arrancaba de sus brazos Sin pensarlo ni un segundo Eres la mujer que más amó en el mundo Pero tengo respeto Por ese suerte Y si no fuera un caballero Te robaba Ni un beso Si no toda la semana Para hacerte el amor Hasta que te cansaras Pero soy un caballero Y mejor Mejor no te digo nada Eso es señores Una belleza Una belleza Vamos con la que sigue Música Voy buscando un buen amor Que me acepte como soy Que comprenda mi mundo Que no ponga condición Ni reglas del montón Por los celos absurdos Soy fiel Amante del amor Pero mi libertad La manejo a mi gusto Pues me gusta disfrutar Y mis tragos tomas En los momentos Cuando más me siento a gusto Y si la vida es un momento He decidido disfrutarla Ahora que puedo Si todo tiene su tiempo Para disfrutar mi vida Estoy en mi mejor momento Yo no cambiaría por nada El placer de enamorar Sin sentirse correspondido Y brindar con mis amigos Entre canciones bonitas Son los motivos Para disfrutar mi destino Música 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 Prometo lo que puedo dar Y es mi forma de amar Sencillo así es mi mundo Fiel, amante y soñador Así es mi gran pasión Sigo adelante disfrutando mi destino Y si la vida es un momento He decidido disfrutarla Ahora que puedo Si todo tiene su tiempo para disfrutar Mi vida estoy en mi mejor momento Yo no cambiaría por nada El placer de enamorar Sin sentirse correspondido Y brindar con mis amigos Entre canciones bonitas Son los motivos para disfrutar mi destino Música Música Vengo desde abajo sin pena les digo De tierra caliente no temo el peligro De corazón rudo pues yo la he sufrido Soy de paso firme y de frente al destino A como me traten yo trato señores No soy más que nadie y a nadie me humillo A ser buen amigo en la vida he aprendido Pero si me ofenden se estrellan conmigo Y cuando yo quiero tomo mis tequilas Arbol a parranda Mujeres divinas Que adornen la fiesta y que suene la banda Hasta el amanecer Y me voy de raspa todo en guayabado Pinto mi sombrero y monto mi caballo No se amarguen tanto que ande disfrutando Que le voy a hacer Así soy yo Así soy yo Música Alexis Cortés Échese un tequila compadre En cuestión de amores soy aventurero Disfruto la vida y a nadie me aferro Me entrego al amor si hay amor verdadero Y si es aventura me entrego al deseo Dicen que la envidia por ahí anda hablando Que soy parrandero Que soy presumido Me importan tres bledos que anden criticando Pues con mi trabajo yo lo he conseguido Y cuando yo quiero tomo mis tequilas Arbol a parranda Mujeres divinas Que adornen la fiesta y que suene la banda Hasta el amanecer Y me voy de raspa todo en guayabado Pinto mi sombrero y monto mi caballo No se amarguen tanto que ande disfrutando Que le voy a hacer Así soy yo Así soy yo Estuve bebiendo señor oficial no le miento Es que estoy herido confieso me siento perdido Mi condición le pido no la juzgue Sé que comprende mi estado estoy convencido Bebí con exceso pero no estoy arrepentido El licor es buena compañía si estás deprimido Las penas de esta traición a mi me confunden No sé si seguir luchando estoy afligido Le voy a decir donde nace el problema Que me tiene así En esta alcoholemia Por el dolor Que me causó ella Es que me pegó tantas borracheras Así es que es Alzate Bebí con exceso pero no estoy arrepentido El licor es buena compañía si estás deprimido Las penas de esta traición a mi me confunden No sé si seguir luchando estoy afligido Como dice Le voy a decir donde nace el problema Que me tiene así En esta alcoholemia Por el dolor Que me causó ella Es que me pegó tantas borracheras Le voy a contar Cuál es la condena Que me tiene así En esta alcoholemia Por el dolor Que me causó ella Es que me pegó tantas borracheras Tantas borracheras Dicen que soy malo porque no me ven rezar Que ando en malos pasos porque me ven parrandear A nadie le hago daño y soy amigo de verdad Y a pesar de todo siempre he dado de que hablar Sé que andan diciendo muchas cosas por ahí Mientras ellos sufren yo feliz de ser así Siempre relajado gozando la vida voy No pienso cambiar porque me gusta como soy Y así soy yo Alegra y parrandero Y seguiré Haciendo lo que quiero Dicen que soy vago que no me ven trabajar Pero nunca nadie algo me ha tenido que dar Pa' eso es que estudiamos yo sin él hace ganar No tengo la culpa que a otro le toque sudar Sé que andan diciendo muchas cosas por ahí Mientras ellos sufren yo feliz de ser así Siempre relajado gozando la vida voy No pienso cambiar porque me gusta como soy No pienso cambiar porque me gusta como soy Y así soy yo Alegra y parrandero Y seguiré Haciendo lo que quiero Sé que andan diciendo muchas cosas por ahí Mientras ellos sufren yo feliz de ser así Siempre relajado gozando la vida voy No pienso cambiar porque me gusta como soy Y así soy yo Alegra y parrandero Y seguiré Haciendo lo que quiero Dices que te vas Que no encuentras motivos para estar conmigo Que todo acabó Que las cosas bonitas que una vez sentiste el tiempo las borró Que de nada sirve un beso, una caricia si ya no hay amor Me dices adiós Mientras que mi mundo se cae a pedazos con tu decisión El maldito orgullo se apodera siempre de mi corazón Y aunque me esté muriendo no saldré corriendo a suplicarte amor Maldita decisión Maldita decisión Que me quema por dentro Me duele el corazón Me matan los recuerdos Como arrancar de mi El sabor de tus besos Si en cada amanecer Extraño tu regreso Maldita decisión Maldita decisión Maldita decisión Me saque manto el alma Se nubla mi razón Voy perdiendo la calma Tirado en un rincón Rodeado de botellas Ni siquiera el alcohol Me hace olvidarme de ella Injustamente tu me pides que te olvide Pero no es fácil olvidar Cuanto se quiere Charly Rodríguez Charly Rodríguez Charly Rodríguez Si en cada amanecer Si en cada amanecer Extraño tu regreso Maldita decisión Me saque manto el alma Se nubla mi razón Voy perdiendo la calma Tirado en un rincón Rodeado de botellas Ni siquiera el alcohol Me hace olvidarme de ella Injustamente tu me pides que te olvide Pero no es fácil olvidar Cuanto se quiere ¿Por qué tenías que fallar? Cuando más necesitaba de tu amor Cuando todo me salía mal Llegas tú con un disparo al corazón Si llegas mi apoyo Mi paño de lágrimas Le prometo no volverme a enamorar Renuncio al amor Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó Renuncio al amor Cúpido falló Esa flecha destrozó mi corazón ¡Pipe bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Mi corazón herido está Mi corazón herido está Agonizando ya Le cuesta palpitar Lo humillaste, lo trataste mal Y me duele tenerte que terminar Si llegas mi corazón herido Si llegas mi apoyo Cúpido falló Esa flecha en el camino se dañó 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 Que esto le esté pasando a usted Esa flecha en el camino se dañó Esa flecha en el camino se dañó Esa flecha en el camino se dañó Dime qué pasó Se barró el avión que te llevaba hacia el cielo ¿Qué hay de las promesas de tu niño bueno? ¿Qué dijo tener para ti un mundo entero? Y que te irás con él A realizar tu sueño Que yo era muy pobre A seguir siendo tu dueño Y que tú querías muchos lujos y dinero Ahora ya no es tarde Para que hablemos de perdones Tú le cometiste Debes pagar tus errores Tú heriste mi vida Y mataste mis ilusiones ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo, mi Alex! ¡Qué sentimiento, Luis Alfonso! ¡Ahí me voy, señorazo! Vamos a ponernos un poquito contentosos Dime qué pasó Se barró el avión que te llevaba hacia el cielo ¿Qué hay de las promesas de tu niño bueno? ¿Qué dijo tener para ti un mundo entero? Y que te iré con él Y que te iré con él Para realizar tus sueños Y que tú querías muchos lujos y dinero Ahora, ahora ya es muy tarde ¿Para qué hablemos de perdón? Tú lo cometiste, debes pagar tus errores Tu eriste mi vida, mataste mis ilusiones Ahora ya no es tarde ¿Para qué hablemos de perdón? Tú lo cometiste, debes pagar tus errores Tú eriste mi vida Mataste, mataste mis ilusiones Sírvame un trago, sírvame otro Porque esta noche yo me pienso emborrachar Sírvame un trago, sírvame otro Porque esta noche yo me pienso emborrachar Se marchó lejos, me dejó solo Y aquí bebiendo de despecho y soledad Le dio lo mismo, verme sufriendo Al darme cuenta que en su vida había otro amor Por eso quiero, seguir bebiendo Para olvidar eso que estoy sintiendo yo Sírvalo pues Si se acabó, destape otra por favor Quiero olvidarme que de mi amor se burló Quiero beberme en cada copa su traición Sírvalo pues Nadie comprende lo que estoy sintiendo yo Todas estas rabias, este dolor y este rencor Quiero matarlos con un trago de licor Charlie Rodríguez Tal vez quisiera poder odiarla Pero en el fondo todavía siento amor Y estoy seguro que si volviera Terminaría por justificar su error Le dio lo mismo, verme sufriendo Al darme cuenta que en su vida había otro amor Por eso quiero, seguir bebiendo Para olvidar eso que estoy sintiendo yo Sírvalo pues Si se acabó, destape otra por favor Quiero olvidarme que de mi amor se burló Quiero beberme en cada copa su traición Sírvalo pues Nadie comprende lo que estoy sintiendo yo Todas estas rabias, este dolor y este rencor Quiero matarlos con un trago de licor Quiero matarlos con un trago de licor Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Pa' pasarla Cabrón Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Pa' no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Cabrón Porque esta noche juro que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta no traes con quien No quiere volver Y hay una fila que se muere Con este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Sentimientos yonales Dolor Mamacita Estoy amanecido Los dos al lado mío Las dos me dicen papi Como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quiera No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche juro que te olvidaré Porque esta noche juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guaro Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Esa foto que subiste ayer A mí me tiene mal Qué rabia me da que estés con él Ya no me vuelvo a enamorar Por eso estoy soltero Hago lo que quiero Dicen que soy un bohemio Pero solo es mejor Sigo siendo un parrandero De caballo y sombrero Y todo lo que gano Me lo gasto en alcohol Y que levante la mano El que quiere beber Que levante la copa Al que en el amor no cree Esta noche voy a darle Hasta que me den las seis Que destapen más botellas Y este coro otra vez Y que levante la mano El que quiere beber Que levante la copa Al que en el amor no cree Esta noche voy a darle Hasta que me den las seis Que destapen más botellas Y este coro otra vez Estoy como prendido Ya me siento borracho Ya se me está olvidando Que me puso los cachos Y que traiga más botellas Quiero olvidarme de ella Y que fuera la más buena Pa' ponerme a perder Y por eso estoy soltero Hago lo que quiero Dicen que soy un bohemio Pero solo es mejor Sigo siendo un parrandero De caballo y sombrero Y todo lo que gano Y todo lo que gano Me lo gasto en alcohol Y que levante la mano El que quiere beber Que levante la copa Al que en el amor no cree Esta noche voy a darle Hasta que me den las seis Que destapen más botellas Y este coro otra vez Y este coro otra vez Y que levante la mano El que quiere beber Que levante la copa Al que en el amor no cree Esta noche voy a darle Hasta que me den las seis Que destapen más botellas Y este coro otra vez Ah, qué lástima que se acabó Todos vinimos a este mundo A servirnos pa' criticar Lo que hagas mal en esta vida Algún día lo debes pagar Por eso es que no le hago daño a nadie Soy buen amigo, buen novio y amante Pero la envidia a la gente en la calle Me puso a pensar Que si tomo y me emborracho ¿Qué le importa a usted? Que si viajo y visto bueno Pa' eso trabaje Si me ven con novia nueva Yo tengo con qué Hacer que se sientan reinas Lo que no hace usted Que si tomo y me emborracho ¿Qué le importa a usted? Que si viajo y visto bueno Pa' eso trabaje Si me ven con novia buena Yo tengo con qué Hacer que se sientan reinas Lo que no hace usted Yo me río Yo me río y los demás que sufran Rafa Muñoz Estamos con Dios Salva Me critican sin conocerme Sin detenerse a preguntar Como me ha tocado en la vida Pa' tener mi tranquilidad Por eso es que no le hago daño a nadie Soy buen amigo Soy buen amigo, buen novio y amante Pero la envidia a la gente en la calle Me puso a pensar Ya, 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 ya Que si tomo y me emborracho ¿Qué le importa a usted? Que si viajo y visto bueno Pa' eso trabaje Si me ven con novia nueva Yo tengo con qué Hacer que se sientan reinas Lo que no hace usted Que si tomo y me emborracho ¿Qué le importa a usted? Que si viajo y visto bueno Pa' eso trabaje Si me ven con novia buena Yo tengo con qué Hacer que se sientan reinas Lo que no hace usted Lo que no hace usted Te perdoné Te perdoné No fue una, fueron muchas Yo te perdoné Te traté con gran respeto Fui una gran mujer Y ahora deseo Que te largues Y no te vaya bien Si me tenías Era solamente tuya Y lo sabías bien No te bastó Lo que te daba Y ahora escúchame Ya sé cansona Que aguantaba Y hoy me rebelé Y ahora me voy A tomarme unas copas Pa' borrar de mi mente Tu mal querer Pues tener la botella En la mano No me hace una mala mujer También puedo brindar También puedo beber Y ahora me voy A tomarme unas copas Pa' borrar de mi mente Tu mal querer Pues tener la botella En la mano No me hace una mala mujer Ya que no te sirvió Lo que yo te entregué Ay, si por algo brindaré Es por no volverte a ver Adiós Adiós Ay, corazón Ay, corazón Si me tenías Era solamente tuya Era solamente tuya Y lo sabías bien No te bastó Lo que te daba Y ahora escúchame Ya sé cansona Que aguantaba Y hoy me rebelé Y ahora me voy Voy A tomarme unas copas Pa' borrar de mi mente Tu mal querer Pues tener la botella En la mano No me hace una mala mujer También puedo brindar También puedo beber Y ahora me voy Y ahora me voy A tomarme unas copas Pa' borrar de mi mente Tu mal querer Pues tener la botella En la mano No me hace una mala mujer Ya que no te sirvió Lo que yo te entregué Ay, si por algo brindaré Es por no volverte a ver Adiós 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 Listo, va Yesi Uribe Repítela Hoy por fin He decidido Terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas Esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar Con esta historia De amarnos A la escondida Pero te veo Y se me olvida Y el corazón Es que no puede parar De amar Por este dulce pecado Que me lleva Al infierno Y a la dicha Y amarnos más Besar Los labios sin parar Lloramos Borrachitos De pasión Cuando hacemos El amor El amor Tú y yo Rafa La fe Que Y cuando me atrevo a hablar Pa' cortar Con esta historia De amarnos A la escondida Pero te veo Pero te veo Y se me olvida Y el corazón Es que No puede parar De amar Por este dulce pecado Que me lleva Al infierno Y a la dicha Y amarnos Y amarnos más Besar Los labios Sin parar Lloramos Borrachitos De pasión Cuando hacemos El amor Y el corazón Es que No puede parar De amar Por este dulce pecado Que me lleva Al infierno Y a la dicha Y amor Sistema Correo de voz Su llamada Tendrá costo A partir de este momento Tomé unos tragos de cerveza A ver si en mi cabeza Lograba sacarte Unos traguitos de tequila A ver si de mi mente Lograba borrarte Me puse a tomar aguardiente A ver si embriagaba mi mente Y te olvidaba Perdona que llamé a esta hora Sé que estoy borracho Y puede molestarte Disculpa si es que estás con alguien Pero no aguantaba Quería escucharte Al parecer Cuando me embriago Me da por buscarte Y la embarró No entiendo No entiendo Porque cuando estoy borracho Te llamo No entiendo Porque cuando estoy borracho Te busco No entiendo Porque cuando estoy borracho Te extraño Será que el licor me recuerda Que aún te amo Me he dado cuenta Que yo no te olvido Y que quiero volver Volver contigo Rafa La fe Sentimiento Sentimiento Te extraño Será que el licor me recuerda Que aún te amo Me he dado cuenta Que yo no te olvido Y que quiero volver Volver contigo Contigo Rafa La fe Como si nada Como si nada Hoy caminas Con un nuevo amor Como si nada Como si nada Como si nada Y no te importa Que dirán Y no te importa Que me duele Como si nada Ni siquiera habíamos terminado Para conseguirte otra Y lastimarme Como si nada Siento Siento rabia Siento pena Tu cinismo Me condena Y me envenena Como si nada Hoy caminas Con un nuevo amor Como si nada Se te olvidan Los que nos unió Como si nada Te sientes ajena A mi dolor Como si nada Como si nada Deja ciega Deja ciega mi ilusión Como si nada Y en pedazos Este corazón Como si nada Como si nada No te importa esta pena Que me mate Y me desvela Como si nada 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 No te importa esta pena Que me mata y me desvela Como si nada Como si nada Como si nada Como si nada Nada, nada Yo saco pecho y digo alegre Que soy del campo No me da pena contarles Que yo cogí café Lave cocheras y fui jinete Bolí asadón, pala y machete No había plata pero tampoco Hambre aguanté El sancochito con buena yuca Nunca faltó Si no había carne Se embolataba con salchichón Es de los míos Si usted algún día Antes de que comenzara el día Un guaro doble Pa' las lombrices También tomó Es de los míos Si todo el sueldo Allá tomando Dejo en el pueblo Y en Guayabao Al otro día Se arrepintió Yo soy De pueblo campesino A mucho honor Y nunca niego Mis raíces No señor Y aunque hoy en día La vida me cambió Sé de dónde vengo Y sé para dónde voy Mi padre que ya no está Me dejó una hermosa herencia Y fue el amor al trabajo Y a luchar duro con paciencia Hay que madrugar mi hijito Para triunfar en la vida El que duerme hasta muy tarde Ya se le fue mediodía Aprendí a valorar la vida Con mucho amor Porque todo lo que he ganado Es con mi sudor Fui mensajero Fui carpintero Vendía hamburguesas Y también perros Yo fui cotero Y de ambulante Fui vendedor De todo lo que he vivido Puedo decir Que si uno quiere los sueños Si se pueden cumplir Nunca reniegues de la pobreza Y para nada tengas pereza Y poco a poco Si perseveras Vas a surgir Haber pasado por tantas cosas Hoy me permiten ser más persona No humillo a nadie Porque muy pobre Un día fui Yo soy de pueblo campesino A mucho honor Y nunca niego mis raíces No señor Y aunque hoy en día La vida me cambió Sé de dónde vengo Y sé para dónde voy Yo soy de pueblo campesino A mucho honor Y nunca niego mis raíces No señor Y aunque hoy en día La vida me cambió Sé de dónde vengo Y sé para dónde voy Y sé para dónde voy Pa' no recordarte Pa' no recordarte Si me ven llorando Si me ven tomando Es una mentira Que se estén diciendo Pronto pasará Si me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Maldita canción Me hace doler el pecho Ya no puedo más Ya no puedo más Solo el que lo sufre Es el que entiende Esta herida fatal Si me ven llorando Si me ven tomando Es una mentira Que se estén diciendo Pronto pasará Si me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Maldita canción Me hace doler el pecho Ya no puedo más Ya no puedo más Repítela Rafa La fe Ya me desgaste los labios Vaciando muchas botellas Costumbre que coge a diario Pa' no recordarte Pa' no recordarte Si me ven llorando Si me ven tomando Es una mentira Que se estén diciendo Pronto pasará Si me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Maldita canción Me hace doler el pecho Ya no puedo más Solo el que lo sufre Es el que entiende Esta herida fatal Si me ven llorando Si me ven tomando Es una mentira Que se estén diciendo Pronto pasará Así me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Maldita canción Me hace doler el pecho Ya no puedo más Ya no puedo más Parecisión La que yo un día tomé Me tiene en mil pedazos Ya lo sé Pero lo tengo que hacer Tal vez mi amor De parte tuya faltó Siempre enredaba Siempre enredabas Siempre enredabas Que yo por ti no siento Que otra mujer enamoró Me enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien lo sabe Dios No sé si no lo sé Dile Sebas Claro que sí Johnny Rivera Dímelo Andy Todo acabó Así como comenzó Yo por ti lo hice Por ti lo hice Por ti lo hice Mi amor A tus padres me enfrenté Yo me marché Yo me marché Por tus peleas lo sé Por mis peleas también Así murió nuestro amor Y sé Y sé Que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda Que por ti todo intente Y sé Y sé Que tú dirás Que yo por ti No siento amor Que otra mujer Enredaba Y que yo me voy Y que algún día volveré Es grande mi orgullo Y tal vez fracasaré Pero me queda Que por ti Todo intente Y sé Que tú dirás Que yo por ti No siento amor Que otra mujer Enamoró mi corazón Pero es mentira Y eso bien Lo sabe Dios Lo sabe Dios Rafa La fe Espinosa Mi amigo Ya no sé qué hacer Compa Deje Que se vaya Mientras más le siga Demostrando amor Más va a despreciarlo Ellas así son Deme un buen consejo Que lo necesito Porque tengo miedo A quedarme solito Si se queda solo Va a ser porque quiere Porque en este mundo Sobran las mujeres Pero como ella Difícil será De esas hay montones Ella no sufre más Yo lo aprecio mucho Porque usted es mi amigo Pero ella no sabe A quién ha perdido ¿Y dónde están los tragos Que quiero tomar? ¿Dónde están mariachi Que quiero cantar? Y si no reacciona Con esta canción Es porque de piedra Tiene el corazón Pero como ella Difícil será De esas hay montones Ella no sufre más Yo lo aprecio mucho Porque usted es mi amigo Pero ella no sabe A quién ha perdido ¿Dónde están los tragos Que quiero tomar? ¿Dónde está el mariachi Que quiero cantar? Y si no reacciona Con esta canción Es porque de piedra Tiene el corazón Ella no merece Que llore en su cara Desde pelado Para arriba y para abajo De barra con los parceros Y las chimbitas del barrio Pasando bueno Es que a mí me gusta beber Mamá me dijo Usted me va a enloquecer De fonda en fonda Con caballos y bandidas La vida es buena Con tristezas y alegrías No se enamore Que lo cogen de pendejo Coja consejo Mijo Pa' que llegue a viejo Mamá Perdón Por esta vida loca Por ser bandido Mujeriego Y tantas cosas Soy un pelado Enamorado De la vida De las mujeres Los caballos Y el tequila Mamá Perdón Por esta vida loca Por ser bandido Mujeriego Y tantas cosas Soy un pelado Enamorado De la vida De las mujeres De los caballos Y el tequila Sentimientos Yonales Y a beber Yo me quisiera Wisear Pero ya me llamaron ¿Qué hay hoy pa' dañar? Si ya saben Como soy pa' que me invitan Que con dos tragos Me vuelvo Como una mica La vida es una Y la vivo Como ninguna Mamá Perdón Mamá Perdón Por esta vida loca Por ser bandido Mujeriego Y tantas cosas Soy un pelado Enamorado De la vida De las mujeres Los caballos Y el tequila Mamá Perdón Por esta vida loca Por ser bandido Mujeriego Y tantas cosas Soy un pelado Enamorado De la vida De las mujeres Los caballos Y el tequila Siento que me estoy muriendo Te amo en silencio Siento que un día No resisto Y lo grito al viento Siento que he llegado tarde Que ya tienes dueño Que soy cuento aparte Que solo en mis sueños Te puedo obtener Linda, ese señor no sabe Lo que Dios le ha dado Linda, por lo que yo he visto Él no te ha valorado Y eres todo lo que sueño Y diera mi vida Por yo ser tu dueño Y si un día fueras mía Yo si te haría feliz Porque te amo Te adoro Te pienso Aunque eres ajena Te amo en silencio Hoy quiero que sepas Que me muero por ti Y es que te amo Te adoro Te pienso Aunque eres ajena Te amo en silencio Hoy quiero que sepas Que me muero por ti Quiero hacerte muy feliz Johnny Rivera Disculpa No quiero ser fuerte Él no te merece Es tonto O será que es ciego No sabe lo que tiene No ha visto Que eres muy bonita Y que tu corazón Todavía faltita Y que no debes nunca Nunca más sufrir Porque te amo Te adoro Te pienso Aunque eres ajena Te amo en silencio Hoy quiero que sepas Que me muero por ti Y es que te amo Te adoro Te pienso Aunque eres ajena Te amo en silencio Hoy quiero que sepas Que me muero por ti Porque te amo Te adoro Te pienso Aunque eres ajena Te amo en silencio Hoy quiero que sepas Que me muero por ti Quiero hacerte muy feliz Sé que andas con otro Que lo abraza fuertemente Me pregunto Me pregunto Cuando piensa Sacarme de su mente Y de su corazón Pues me da la impresión Que usted no me olvida Porque en una copa Se le revuelve la vida Me hace una llamada De manera clandestina Si por apariencia Le tocó dormir con él Que usted no me olvida Tengo de testigos Tengo de testigos Mis amigos Sus amigas Algo delicado Y peligroso No me olvida Pero le confirmo Que usted ya la olvide Arde en su mirada Y jamás pensó Que yo la rechazara Pero tan segura Se burló Y me pisoteaba Y hoy no me supera Que ha pasado Con su ayer Que usted no me olvida Porque en una copa Se le revuelve la vida Me hace una llamada De manera clandestina Pero le confirmo Que a usted ya la olvide Joaquín Guillén Pero enamorado Supérame mi amor ¡Ja, ja, ja! ¡Georgi Parra! ¡Salvaje! Que usted no me olvida Porque en una copa Se le revuelve la vida Me hace una llamada De manera clandestina Si por apariencia Le tocó dormir con él Que usted no me olvida Tengo de testigos Mis amigos Sus amigas Algo delicado Y peligroso No me olvida Pero le confirmo Que usted ya la olvide Arde en su mirada Y jamás pensó Que yo la rechazara Pero tal segura Pero tal segura Se burló Y me pisoteaba Y hoy no me supera Que ha pasado Con su halle Que usted no me olvida Porque en una copa Porque en una copa Se le revuelve la vida Me hace una llamada De manera clandestina Pero le confirmo Que usted ya la olvide Que usted no me olvida ¿Qué te parece Si esta noche Nos robamos? Quedan cenizas De este fuego Nos costamos Nos entendemos Más sin ropa Calmemos Las ganas locas Yo sé bien Que te provoca ¿Sabes qué mi amor? Olvidemos Que somos ex Y huyaremos El estrés Cometemos Un delito Que tú tranqui Que yo invito Recordemos El pasado No lo haremos Complicado Disfrutar No es pecado Olvidemos Que somos ex Y huyaremos El estrés Cometemos Un delito Que tú tranqui Que yo invito Recordemos El pasado No lo haremos Complicado Disfrutar No es pecado Me gusta más Si se te quita Lo de drama Que hoy La piel Sea la única Pijama Que queden dudas De si te amo O tú me amas Esas preguntas Se resuelven En el vaca En el vaca Tú tranqui Que yo invito Recordemos El pasado No lo hagamos Complicado Disfrutarlo No es pecado No es pecado Somos él, liberaremos el estrés Cometemos un dedito, no tránsito y que yo invito Recordemos el pasado, no lo hagamos complicado Disfrutarlo no es pecado Y decimos que somos él Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie, no, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor Joaquín Guillén, héroe enamorado Jorge Parra, salvaje Que pensó muñeca, jugar siempre conmigo Reírse a mis espaldas, pensó que era un dormido Que yo no sospechaba, que siempre se burlaba De mi amor y de mi cariño Mamacita, usted se está inconfiada Si sus amigas, el loco me pelaban Mientras que usted a mí me despreciaba Ella es conmigo, muy bien se la pasaba Ahora usted, cuéntenme pues ¿Cómo se siente cuando le mienten? Cuando le pagan con traición ¿Cómo es que duele el corazón? Dígalo a ver, dígame pues Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor Seguimos pisando firme compadre Claro que sí, veré Porque de amor, nadie se muere ¿Y qué pensó? Que por su amor Me iba a morir, me iba a morir No, 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 no Si se va una, llegan dos Yo no me pienso enloquecer Hay que beber, hay que beber, hay que beber Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron mujeriego, bebedor y parrandero Y acabaron con este amor No, 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 no Miren que bien me siento en esta situación Son tantos detalles que quiero expresar No me he enamorado y por amor no sufro yo Pues tengo suplente y también la titular Una me consiente y la quiero de verdad La otra me enloquece en la intimidad Que hago si aquí adentro de mi pecho están las dos Soy un hombre bueno pues tengo más corazón Yo quiero a la buena y deseo a la mala Una en la casa y la otra en la cama Una me consiente y la otra me borracha Una es una santa y la otra es una diabla Estuve buscando una solución Para no hacerle daño a ninguna de las dos Lo he analizado y tomé esta decisión Pa' que ya no sobran yo me quedo con la luz Yo quiero a la buena y deseo a la mala Una en la casa y la otra en la cama Una me consiente y la otra me borracha Una es una santa y la otra es una diabla Yo quiero a la buena y deseo a la mala Una en la casa y la otra en la cama Una me consiente y la otra me borracha Una es una santa y la otra La otra es una diabla Quiero que esta noche usted me haga el amor Y todo lo que hagamos son secreto entre los dos No habrá remordimiento disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme sin arrepentimiento Yo ya estoy firme sin arrepentimiento Y yo ya estoy firme sin arrepentimiento Y yo ya estoy firme sin arrepentimiento Todo lo que hagamos es un secreto entre los dos No habrá remordimiento disfrutemos el momento No lo pensemos más y perdamos el control No le puedo negar las ganas que le tengo Cuando me imagino cosas ricas en su cuerpo Creo que el deseo hoy de mí se está apoderando Porque al pecado usted me está arrastrando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos reclamos de nada Le propongo un amor a escondidas Las dudas se resolverán en la cama Solo diremos pequeñas mentiras Muy fácil será pegarnos la escapada Yo ya estoy firme sin arrepentimiento Vayamos de una vez Y matemos las ganas Voy a bendecir tu nombre Mi vida voy a ser el hombre Que grite a los cuatro vientos Te quiero Voy a regalarte rosas Mundo que paso junto a ti Sientes ser a un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero Soy tu amante, soy tu fiel amigo Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos Él, bendigo que con solo un beso Se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Voy a bendecir tu nombre En mi vida voy a ser el hombre Modelo que jamás te diga mentiras Voy a regalarte un cofre Voy a regalarte un cofre Pequeño donde yo he guardado Mis sueños de tenerte a ti cada día Vida mía Tú me vuelves loco, loco, loco Me tienes siempre a tu antojo Pues sabes que con solo un beso Te adueñas de mí Tú me matas con esa mirada Me tienes con cada palabra Que dices con cada segundo ¿Qué pasó? Junto a ti Si antes era un don Juan Ahora soy Soy tu esclavo, soy tu mandadero Soy tu amante, soy tu fiel amigo Soy lo que a ti se te antoje Pero no me dejes jamás Soy el perro que sigue tus pasos Él bendigo que con solo un beso Se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Solo por ser el dueño Solo por ser el dueño de ti Te veo y te confieso Que me provocas Me imagino robarme un beso de tu boca Quedarme una temporada Entera bajo tu ropa Que no nos importe nada Solo sexo, licor y copas Mujer divina La que me sube el nivel de dopamina Tan peligrosa, tan bonita, tan prohibida Eres más adictiva Eres más adictiva que licor con nicotina Mujer divina La que me mata con su perfume y me fascina Tan peligrosa, tan bonita, tan prohibida Eres más adictiva Eres más adictiva que licor con nicotina Mi debilidad Mi debilidad Siempre han sido las mujeres como tú La que me gusta y me hace suspirar Eres mi vicio Eres mi vicio Eres tú mi enfermedad Eres mi vicio Eres tú mi enfermedad Sentimiento Sentimiento, llorales Y a beber Mujer divina Mujer divina La que me sube el nivel de dopamina Tan peligrosa, tan bonita, tan prohibida Eres más adictiva que licor con nicotina Mi debilidad Mujer divina Mujer divina La que me mata con su perfume y me fascina Tan peligrosa, tan bonita y tan prohibida Eres más adictiva que licor con nicotina Mi debilidad Siempre han sido las mujeres como tú La que me gusta y me hace suspirar Eres mi vicio, eres tú mi enfermedad Eres mi vicio, eres tú mi enfermedad Música Debo decirte que no me da gusto verte Y no me salgas con que todavía me quieres Que no superas, que te hago falta Si yo esperaba no volver a ver tu cara Y me preguntas que por qué dejé de amarte Que ya mis ojos no te miran como antes No me interesa volver contigo Si yo olvidaste te recuerdo los motivos Según tu boca me faltaba más por darte Cuando lo único que hice fue entregarme Cualquier detalle nunca era suficiente Por más que quise nunca pude complacerte Según tu boca nunca fue lo que esperabas Me dices eso y otras tantas bendecadas Por darte gusto como un tonto me humillabas Y tú de cerca con que algo me faltaba Más descubrí con tu actitud Que al fin de cuentas a mi nada me faltaba Más bien me sobrabas tú Más bien me sobra 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 Ya no me insistas que no quiero tu cariño Esa traga maluca por ti me pasó Pensaste que te iba a esperar toda la vida Pero lo que sentí por ti ya se murió Y ahora me quieres echar toda la culpa Y se te olvida que fue tu amor quien falló Si tú eras todo para mí, tú eras mi mundo Pero al final solo me heriste el corazón Ya no me insistas, no hay razón Ya no me llames por favor Porque contigo ni a la esquina salgo yo Tú tomaste la decisión de terminar con este amor Y ahora que vuelves ya nada puedo hacer yo Y si decides regresar Que no consiga ni pa'l pasaje Charly Rodríguez De todas formas te agradezco lo vivido Pero por ti no siento amor menos rencor Al fin de cuentas tú escogiste tu camino Y no pensaste en el dolor que sentía yo Y hoy me place decir que estamos a mano Sencillamente son las reglas del amor Mejor invéntate que aquí nada menos rencor Mejor invéntate que aquí nada ha pasado Porque hoy te toca perder como perdí yo Ya no me insistas Ya no me insistas Ya no me llames por favor Porque contigo Porque contigo ni a la esquina salgo yo Tú tomaste la decisión de terminar con este amor Y ahora que vuelves ya nada puedo hacer yo Y ahora que vuelves ya nada puedo hacer yo Y ahora que vuelves ya nada puedo hacer yo Otra vez Otra vez vuelvo y caigo contigo Otra vez ese mismo jueguito Donde siempre me toca perder Esta vez no me duele me ha dado lo mismo Se ha acabado ese tonto capricho Que en un tiempo me tuvo a tus pies Ahora ya estoy decidido Si quieres jugar también juego contigo Pero si de amor tienes ganas Te digo que no pues no me da la gana Pasémosla rico Te ofrezco pasión pero sin compromisos Será una aventura un amor por ratitos Porque yo en tu juego no vuelvo a caer Y después del ratico Te vas por tu lado Y yo por el mío Si alguien te pregunta Tú nunca me has visto Ahora esta historia se cuenta al revés Ya sabes pa' quién es Álzate el papá Ahora ya estoy decidido Si quieres jugar también juego contigo Pero si de amor tienes ganas Te digo que no pues no me da la gana Pasémosla rico Pasémosla rico Te ofrezco pasión pero sin compromiso Será una aventura un amor por ratitos Porque yo en tu juego no vuelvo a caer Y después del ratico Te vas por tu lado Y yo por el mío Si alguien te pregunta Tú nunca me has visto Ahora esta historia Se cuenta al revés Ya no estoy a tus pies Ahí quedo De la noche a la mañana Tú no podrás olvidarme Aunque ahora duermas con él Y pueda entrar en tu piel Nunca podrás reemplazarme Porque hay recuerdos en ti Que no los borrará nadie Lo que te hacía sentir Cuando te hacía el amor Solo nuestra piel lo sabe Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Mi amor Quiero que sepas que esto me ha dolido Más de lo que tú piensas Te extraño Delante de mis amigos Yo siempre me hago el fuerte Pero me pongo a tomar Y no me puedo aguantar Y hasta le lloro de frente Ya subes fotos con él Y entiendo perfectamente Mostrándote muy feliz Hacerme sufrir a mí Y me duele horriblemente Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Porque estoy en tus recuerdos Él te desnuda y recorre tu cuerpo Yo en la cantina reviento de celos Y tú peleando con tu pensamiento Sabes que aún nos queremos Puedes partir y yo te doy el adiós Porque aquí ya no hay nada Tus lágrimas no me conmoverán Esta vez no me engañas Yo imaginé que todo era distinto Pero no eras diferente Fingiste amor donde había cariño Me engañaste como a un niño Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte No existe amor en el mundo Como el que yo te entregaba Tú pisoteaste mi orgullo Y hasta de mí te burlabas Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Y ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Sentimientos llonales Y a beber Puedes volar Te doy la libertad Yo exploraré otro rumbo Pero jamás Jamás pienses volver No estarás en mi mundo El tiempo pasa Y se lo lleva todo Y sanarán mis heridas Te humillarás Pero será tarde De aquel amor no habrá nada Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Ojalá no vuelva a verte Y ya no quiero verte No existe amor en el mundo No existe amor en el mundo Como el que yo te entregaba Tú pisoteaste mi orgullo Y hasta de mí te burlabas Ojalá no vuelva a verte Ya no quiero verte Ojalá no vuelva a verte Y ya no quiero verte Y ya no quiero verte